Sueña Que el tiempo se va Ya no es lo mismo No hay final Sin sacrificios Y aunque duela La piel mutará Y la identidad se irá Me pierdo en esta ciudad De cosas muertas Contigo quizás Me sienta mejor que ayer Y mañana ya no sé Ya se diga Que nacieron No oscurece Lo que siento Si la pena viene y va Construyamos un portal Tus tatuajes Son señales Me indican Donde encontrarte Puse Todos los mares Tu mirada Desnúdame No oscurece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.